Aquí por ejemplo, hay... Lo que acabas de visualizar es la electrocución por contacto a un micrófono. Y el problema no se encuentra en el instrumento, ya sea un micrófono o una guitarra eléctrica. El problema viene del amplificador de potencia. Todos los amplificadores de potencia deben estar debidamente conectados a tierra. De lo contrario, todos los conductores eléctricos quedarán inundados por corrientes parásitas originadas por los bobinados del circuito. En primera instancia, el presentador no se electrocuta porque al tener zapatos se encuentra aislado a tierra. El problema está cuando hace contacto a tierra con la mano. Es ahí donde inicia la electrocución. Esto se trata de una descarga de energía eléctrica acumulada en los conductores. Esto no se trata de que los electrones tengan que ir desde el amplificador hasta tu mano. Las corrientes parásitas se van acumulando y acumulando. Así que mucho cuidado con las parásitas. Gracias.